Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis velas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reta en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelos Besa en tu suelo, reta en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brilla que dice a tu alma Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel